Gente de León, Guanajuato, nos vemos este domingo 18 de mayo a las 2 de la tarde en el 7 Snack Bar Voy a estar presentando el bueno, el malo y el feo Va a haber unas sorpresas por ahí, también crónicas de invierno Y va a haber concurso de freestyle y beatbox, no se lo pierdan Adrián El coco